DIN DON DIN DON La miré y me miró. DIN DON DIN DON ¿Será el amor? ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No. Voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada. Este... ¿No podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar. No. ¿Para qué? ¿Y qué sé yo? ¿Para charlar, no? No. Y así fuimos caminando por la calle Santa Fe. A ella le gusta una rosa. A mí me gusta un clavel. DIN DON DIN DON Anda rondando el amor. Ella es frágil, tierna y dulce. Mira que encontrarla yo. Voy pensando y me sonrío. Para mí que existe Dios. DIN DON DIN DON En las cosas del amor. Este... Calor, ¿eh? Dígame, me... ¿Me dejas que te dé un beso? No. Se va ni... No. Pero... No. Está bien, está bien, está bien. ¡Caramba! DIN DON DIN DON Si ella dice mejor, Fabio. Yo tengo Palito Ortega. DIN DON DIN DON Para cantarle al amor. Para cantarle al amor. ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No. Mentiroso. Te van a crecer las orejas y... Me das un beso. ¿Qué? Si me das un beso. Uy, te quiero, te quiero, te quiero. Hoy es el lunes y le espero. Sé que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. DIN DON DIN DON Porque hay amor. Ella faltará al colegio. Voy a faltar al taller. Ella me regala un beso. Yo le regalo un clavel. DIN DON DIN DON Y fue el amor. Sabes como te quiero. Uy, si algún día me faltaras. ¿Te gusta el cine? Si. ¿Y la música? Uh-huh. Vivaldi, Bach. Y claro. A mí la verdad, ¿sabes a quién me gusta? Leo Dan. ¿Leodán? Si. Uy, a mí también. DIN DON DIN DON DIN DON DIN DON Hoy corté una flor. Y llovía, llovía. Esperando a mi amor. Y llovía, llovía. Presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó. La ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas. Como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña. Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas. O quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor. Y llovía, llovía. Esperando a mi amor. Y llovía, llovía. Que me alegre tu canto. Que me alegre tu risa. Que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías. Nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas. Como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña. Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas. O quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale la rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías. Nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas. Como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña. Qué suerte, qué suerte, qué suerte. Tu mirada y la mía. Cuando llegues mi amor te diré tantas cosas. O quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. O quizás simplemente te regale una rosa. No, no. Nos iremos charlando. Nos iremos besando. O quizás simplemente te regale una rosa. 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 Entonces me inclino, te beso y hay luz Y me salen lindas palabras muy tiernas Sonrío y me digo Esto es el amor Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo Olía como huele la flor de un limonero Jurgando en tu mirada yo supe que había cielo Y mi voz en silencio murmuró una canción Esto es el amor Esto es el amor Esto es el amor Y le canta el milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importa ni el clavel ni la rosa Es que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro no me sirve de alivio Si no siento el aliento de tu boca en mi boca Y si veo algún niño mientras fumando espero Yo le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Esto es el amor Y le canta el milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importa ni el clavel ni la rosa Y que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro no me sirve de alivio Si no siento el aliento de tu boca en mi boca Y si veo algún niño mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Si, si Esto es el amor Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún nace en mi labio Si aún nace en mi labio El sabor de tu boca Cada tiba que pasa Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido En tibias de tus manos Ni tu voz Ni tus pasos Si aún nace en mi labio Que otra vez será Que otra vez será Y otro amanecer Sé que nunca más Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Tierno amanecer Se que nunca más ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No Voy a estudiar, ¿por? No, no, por nada Este... ¿No podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? Y qué sé yo Para charlar, ¿no? No ¿No? Y así fuimos Caminando Por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel Din-don, din-don Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios Din-don, din-don En las cosas del amor Este... Calor, ¿eh? Dice, me... ¿Me dejas que te den un beso? No Sé buenita No Pero... No Está bien, está bien, está bien Caramba Din-don, din-don No hay acuerdo en el amor Si ella dice que te billes Yo digo de tremelón Si ella dice que los dices Yo digo de Rolling Stone Din-don, din-don Te enojaste ¿No? Sí, no Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Palito Ortega Din-don, din-don Para cantarle al amor ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No Mentiroso Te van a crecer las orejas Y... Me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes Y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Din-don, din-don Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel Din-don, din-don Y fue el amor Din-don, din-don Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Uh-huh ¿Y Valdi? ¿Bach? Sí, claro A mí la verdad, ¿sabes a quién me gusta? Leo Dan ¿Leodán? Sí Uy, a mí también Sí Sí Dindong, din-don Dindong, din-don Dindong, din-don Dindong, din-don Dindong, din-don Dindong, din-don Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba, corría y de cierta quedó la ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa Porque yo corté una flor y llovía, esperando a mi amor y llovía, que me alegre tu canto, que me alegre tu risa Que se alegre en silencio tu mirada en la mía, nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente me regale una rosa No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando O quizás simplemente me regale una rosa O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa A veces presiento que mi alma está en sombras Entonces me inclino, te beso y hay luz Y me salen lindas palabras muy tiernas Sonrío y me digo Esto es el amor Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo Olía como huele la flor de un limonero Burgando en tu mirada yo supe que había cielo Y mi boca en silencio murmuró una canción Esto es el amor Esto es el amor Esto es el amor Esto es el amor Que te parece Y que nada me importaría el clavel ni la rosa Es que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro no me sirve de alivio Si no siento el aliento de tu boca en mi boca Y si veo a algún niño mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Y le canté al milagro de saber que me quieres Y le grité a la gente que el sol se te parece Y que nada me importa ni el clavel ni la rosa Y que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro no me sirve de alivio Si no siento el aliento de tu boca en mi boca Y si veo a algún niño mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Si, si Esto es el amor Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu piel Cómo olvidar tu aroma Si aún navego en mi labio El sabor de tu boca Cada tiba que pasa Con un libro en mi labio Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido Que entibiaste en tus manos Ni tu voz Ni tus pasos Se alejarán de mí Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más ¡Gracias! 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 I'm feeling lost in the moment Trying to find my way I'm searching for a connection Something to make me stay I'm tired I'm tired I'm tired Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.